En el anterior vídeo hemos hecho un programita de prueba y hemos visto cómo podemos poner ese programa en el WinApe y ejecutarlo. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos utilizar ese conocimiento para aprender, practicar y entender mejor cómo funcionan las cosas, incluso antes de que veamos la teoría. Lo que vamos a hacer para aprender es jugar con el código, hacer pruebecitas y tratar de entender mejor. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Tengo aquí un diagramita para explicaros este proceso. El proceso en el que se aprende de la práctica empieza aquí. Empieza en que nosotros vemos cómo funciona una cosa y nos hacemos una idea de cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, vemos cómo alguien tira canasta y nos hacemos una idea de cómo pondríamos nosotros las manos, cómo la empujaríamos la pelota, cómo haríamos las cosas... Pero eso tenemos que llevarlo a la práctica para comprobar si lo que nosotros pensamos funciona en la realidad o no. En nuestro caso, haciendo programas, lo que tenemos que hacer es lo que pensamos que funciona de una manera, ponerlo en el ordenador y probarlo. Y observar lo que sucede. Porque de estas dos cosas, de pensar lo que creemos que funciona de una manera, probarlo y observar lo que sucede, es cuando nuestro cerebro empieza a funcionar para tratar de hacer que ambas cosas cuadren. Lo que nosotros pensamos y lo que sucede en el mundo real, en este caso en nuestro emulador, en nuestro Amstat CPC. Una vez hacemos este proceso, y lo repetimos varias veces, llega un momento en el que nuestro cerebro combina ambas cosas y entonces es cuando se produce el resultado, que es el aprendizaje. Cuando realmente nuestro cerebro construye un modelo que ve que si lo reproduce, hace en la realidad exactamente lo que nosotros estamos pensando. Ese aprendizaje, después de darle unas cuantas vueltas, es el que verdaderamente da lugar al final a la teoría. De hecho, estamos acostumbrados a que nos enseñen primero la teoría para luego practicar sobre ella cuando el proceso de aprendizaje funciona al revés. Como veis aquí. Es decir, que la práctica es la que produce la teoría. La teoría se ha producido a lo largo de mucho tiempo en el que los seres humanos lo que hemos hecho es probar nuestras ideas en el mundo real y cuando hemos visto que funcionaban, construíamos la teoría. Así que vamos a utilizar este proceso con nuestro programa. Sabemos que tenemos un programa que tiene tres órdenes que le damos al ordenador. La primera es copiar el valor 88 al procesador, a la CPU. A continuación, copiamos desde donde está en la CPU, que ya hemos visto antes que era en el registro A, a la posición de memoria C000, que sabemos que es la que contiene los colores de los cuatro primeros píxeles de la pantalla. Y por último, hacemos una última instrucción que detenga la ejecución para que podamos ver el resultado. Bien, esas tres instrucciones hemos visto que en código máquina eran 3E88, 3200C0 y 18FE. No hemos entendido muy bien por qué eran así, pero no importa. Sabemos que son así, con lo cual podemos utilizar eso para empezar a practicar. Aquí tenéis el diagrama para recordar cómo pasamos el 88 a la CPU y de ahí a la posición C00 de memoria y el resultado. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Fijarnos en dos detalles. Sabemos que el valor 88 es la codificación de primer píxel de color rojo y los tres siguientes del color de fondo. Eso es lo que copiamos a la posición C00 de memoria para que esos cuatro primeros píxeles sean rojo, fondo, fondo, fondo. Bien, y lo hacemos con una instrucción que si os fijáis, C00 es donde queremos colocar y si lo veis está aquí escrito del revés. Igual que aquí 88 es lo que queremos copiar a la CPU y aquí tenéis el 88. Recordemos que está siempre todo en hexadecimal. Por lo tanto, podemos deducir que esto es una orden y esto es el dato, es decir, cópiame este valor 88 a la CPU y cópiame, en este caso, a la memoria, a la dirección C000 lo que hay en la CPU. Entonces, para practicar, una vez hemos deducido esto, que es lo que nosotros pensamos, lo podemos poner en práctica. Si el 88 es el que produce el primer píxel de color rojo y los tres siguientes de color fondo, porque no lo cambiamos y vemos que sucede, vamos a ello. Tengo aquí abierto el emulador, abro el depurador pulsando F7 y nos vamos directos a lo que es el volcado de memoria. Voy a ponerlo en grande, aquí tenéis el volcado de memoria y recordamos, botón derecho, go to, nos vamos a la posición 4000 de memoria, que es donde tenemos espacio para escribir y ponemos nuestro programa. 3E883200C018FE. Tenemos nuestro programa introducido y ahora es cuando nos planteamos un cambio. ¿Por qué no? En lugar de poner este 88 que tenemos aquí, el dato 88 lo cambiamos por 84, por ejemplo, y vemos que sucede. Porque si 88 nos pintaba el primer píxel de color rojo, 84 tendrá que hacer alguna otra cosa. Tendrá que pintarnos los píxeles de otra manera. No sabemos cómo, pero tendrá que hacer algo. Bien, veámoslo a ver si es exactamente lo que nosotros creemos. Nos vamos de aquí al procesador porque recordamos que para ejecutar nuestro programa le tenemos que decir al procesador que continúe ejecutando la siguiente instrucción por la posición 4000 de memoria, que es donde hemos introducido el programa. Vamos a nuestro procesador. Recordamos que el PC, aquí abajo, este registro, es el que controla la siguiente posición de memoria a ejecutar. Lo cambiamos a 4000. Y así sabemos que lo siguiente que va a ejecutar es nuestra primera instrucción de nuestro programa. Y ahora que ya lo tenemos, nos vamos a ver otra vez todo y cerramos a ver qué sucede con nuestro programa. Cerramos y observamos. Vaya, vemos que aquí, donde antes había un píxel rojo, ahora hay otros píxeles que no son rojos. Vamos a ver exactamente de qué color nos ha pintado esto. Lo voy a ampliar para que lo veamos. Y ahí, como veis, lo que tenemos es un píxel de color amarillo y un píxel de color azul. Hemos cambiado el valor que hemos metido en la posición C00 de memoria y automáticamente el ordenador entiende que lo que queríamos era otros colores distintos a rojo, fondo, fondo, fondo. Y lo que tenemos ahora es amarillo, azul, fondo, fondo. ¿De acuerdo? Hemos entendido. No sabemos muy bien por qué la codificación es así. Tenéis vídeos de teoría para entender cómo es la codificación. Podéis ir a verlo en cualquier momento, pero ya sabemos que efectivamente hemos hecho un cambio correcto. Ahí va el dato en nuestro programa. Vamos a volver a ver nuestro programa. Aquí. ¿Vale? Así que nuestra deducción es correcta. Este valor de aquí es el que controla qué colores vamos a poner en las cuatro primeras posiciones de memoria. Pero, ¿qué es lo que controla? Que se cambien las cuatro primeras posiciones de memoria y no otras. Ah, pues parece ser que la dirección de memoria. Que si os fijáis estábamos poniendo la C00, pero aquí están al revés. Es 00C0. No entendemos muy bien por qué están al revés. Bueno, igualmente tenéis vídeos de teoría que os van a explicar por qué están al revés las direcciones de memoria. Eso lo podéis ver en otro momento. El caso es que nos fijamos en que están al revés y que estamos poniendo en la C00. Pero, ¿qué pasa si en vez de poner en la C000 lo pusiéramos en la C001, por ejemplo? Vamos a poner nuevamente 84, que es lo que hemos puesto antes, pero ahora en la dirección C0001 de memoria. Y veamos qué es lo que sucede. Así es que me devuelvo como siempre a la CPU. ¿Vale? Ya sabéis que en la CPU hay que decirle que vaya a la dirección 4000 para que sea ahí donde empiece a ejecutar nuestro programa. Además, si os fijáis, no hemos reseteado el ordenador, con lo cual lo que va a suceder es que ejecutar el programa, pero sin cambiar lo que ya hay en memoria. Es decir, ahora mismo hay una cosa pintada en pantalla, ejecutamos un nuevo programa y todo sigue como está sin haberse reseteado. Vamos a ver qué sucede. Cerramos. Y si os fijáis, hemos vuelto a pintar en pantalla, pero hemos pintado a continuación de los cuatro primeros píxeles. Os lo voy a ampliar y así lo vemos. Ahí se ve bien. Tenemos, a ver que lo veáis. Hay dos píxeles amarillo-azul, dos píxeles a continuación que son color fondo y dos nuevos píxeles amarillo-azul y dos píxeles color fondo. Hemos pintado los cuatro primeros píxeles en la posición C000 de memoria con la primera versión de nuestro programa y los cuatro siguientes de la memoria con la nueva versión en la que hemos puesto la dirección C001 de memoria, la que está a continuación. Pues con esto, con unas cuantas pruebas, hemos descubierto cómo funcionan partes de nuestro programa y además hemos descubierto formas en las que podemos modificarlo para producir distintos efectos. Podemos considerar esto como si fuera un lego y entonces en nuestro lego estamos aprendiendo cómo cuadran las piezas y podemos intentar encajar unas con otras para producir nuestras propias producciones. Ahora que ves cómo esto funciona, sigue tú mismo el camino. Cambia cosas, prueba los resultados, observa qué distintas cosas suceden cuando cambias. No tengas miedo a que cambiando algo sucedan cosas inesperadas. No hay problema, lo puedes volver a hacer en cualquier momento. No es más que un programa. Prueba, observa, prueba, observa, practica y aprende. Y una vez vayas aprendiendo, con eso intenta construir. Sé creativo, por ejemplo. Ahora puedes hacer dibujos basándote en cómo colocas píxeles en distintas posiciones de memoria con distintos colores. Tienes que averiguar cómo son esos colores y cómo son las posiciones de memoria. Tienes vídeos de teoría que te sirven para apoyar, pero la práctica es lo principal. Recuerda que debes practicar para aprender. Adelante.